Amigos, es un placer enorme, un placer donde realmente me permite a mí decirle a todos ustedes gracias, pero muchísimas gracias por compartir esta fiesta. Nosotros simplemente ponemos la música, lo testimonial para toda la familia y decirles amigos que aquí vamos a cantar todo, este va a ser un hermoso recuerdo para aquellos que transitamos el camino final de nuestra música, simplemente queremos llevarnos eso la voz de ustedes, cantando juntos. Amigos, las palabras están de más. Comienza el trabajo donde por supuesto ustedes van a poner la nota, nosotros les damos el tonito y de ahí en más no paramos hasta el final. Gracias por estar aquí. Libre como el viento, como el mar Quiero ser, quiero ser La gaviota que salió a volar Quiero ser, quiero ser Y si alguna vez tengo que llorar No será por ti, más será por mí Yo ya me cansé De tanto sufrir Culpa de su amor Culpa de su amor Y si alguna vez tengo que llorar de mí Piensa que es por ti No somos felices Y si alguna vez tengo que llorar de mí Piensa que es por ti No somos felices Amor 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 Preguntan mis amigos Qué pasa entre nosotros Por qué nos separamos Si había tanto amor No puedo yo decirles Que tú me has engañado Jugaste tú conmigo Y si alguna vez tengo que llorar de mí Y si Me escondo mi tristeza Con máscara de rinza No quiero que se entere Lo que se pongo por ti Pero al quedarme solo Recuerdo tu cariño Y yo como un niño Solo puedo Y si alguna vez Que me ayudó a olvidar Y aliviar mi amor Tan solo te deseo Mucha suerte en la vida Y que jamás querida 자 No volvo a olvidar Y en la vida Y en la vida Seguimos, seguimos Hey 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 Arriba Cusa Amame, no piense más en nada, solo amame Acá no se mete cuando el amor Afuera está lloviendo y es mejor Bésame, mis manos recolviendo está tu piel Mis labios con ansia te gustan ya Te pido que lo amarete una vez más ¡Cantamos! 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 ¡Un grito de hermanos! ¡Cantamos! ¡Opa! ¡Falgamos juntos a volar! ¡El punto es de los dos! ¡Ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Opa! ¡Ayeta! ¡Panadero! ¡Gon, go! Y decimos Solo un minuto de ti Necesitaría En esta noche, mi amor De nuestra despedida Tan solo somos los dos Uno de tantos amantes Vivimos solo el instante Ocultando su verdad ¡A ver, tú! ¡De nuestra noche, amor! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! ¡A ver, tú! Solo un minuto si te vas ¡A ver, tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Para la mía, Lili! ¡Banda! ¡Ahí va! No sé, cuál es la causa de que tú hayas partido ¿Por qué dedicaste nuestro amor en el olvido? Te fuiste sin llegar a ninguna explicación No sé, a mí que solo me pregunto en las noches ¿Qué alguna vez me castillé por un nuevo noche? ¡Soy culpable y de que ya no estés aquí! ¡Y como dice José! ¡Te quiero! ¡Oh, cuánto te quiero! ¡Oh, va! ¡Te quiero! ¡Oh, cuánto te quiero! Grito tu nombre, mi amor, que por ti me muero Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más Porque tan solo fui un día feliz Nunca olvidaré, aunque no vuelvas más Porque tan solo fui un día feliz ¡Palmas! ¡A ver las palmas! ¡A la caldita! ¡A la caldita! ¡Cump, cump, cump, cump ya! ¡Oba! No se caiga, no se caiga Arriba jueza Y la palma, y la palma, y la palma Porque sigue vivo el rey No sé, a mí se solo me pregunta las noches Que alguna vez te castigué por un peparote Soy culpable de que ya no estés aquí Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero, oh cuánto te quiero Te quiero Y el grito de joya donde está Olé, 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 olé Más fuerte Desde distintas localidades Se han llegado a esta casa amiga Nuestra casa donde prácticamente Nosotros, Julio y los girasoles Queremos agradecer A la comisión directiva que nos permite a nosotros Poder hacer este trabajo en vivo Para todos ustedes Amigos, por supuesto Ya están participando Ya estamos cantando todo Y ahora nos vamos a trasladar Al preso número 9 Junto a todos ustedes Vamos Arriba Hey Y satán, 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 satán Satán, satán ¿Por qué amorcillo? ¿Por qué? Todos todos ya cantan y dicen Y decimos ¿Cómo dice? Escúchame Al preso número nueve La vida te afecta ¿Por qué mató a su mujer? Y a un amigo es real Al sonar el clarín Y rumbo al perdón Yo no lo he Escóndete esta triste confesión Padre, no te arrepiento Y te da tiempo de terminar ¿Qué cosa? Yo no sé que allá del cielo Este es un verbo nos juntará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Arriba, 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 arriba A ver los palmas Al preso número nueve Ya lo va a fugir ¿Por qué? Están rezando el rosario Con el cura Del penal ¿Por qué antes de aparecer La vida al día de quitar? ¿Por qué mató a su mujer? Y a un amigo De ese real Dice así ¿Al confesar? Los maté Y señor Y vuelvo a nacer Yo los vuelvo A matar Los maté No me haces No me haces Ni pena No me haces ¡Escucha! ¡Ey! ¡Más fuerte! No sé casar en el cielo, en el futuro yo escucha nada Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa! ¡Para los amigos de Sarate que están presentes! ¡Oba! Perdóneme doctor, si yo he venido a pedirles que me digan la verdad Cuando es lo que les confieso no he dormido Pensando en tan hermosa realidad Me contaron que a Pinocho lo han traído Con urgencia por ibundo un hospital Y que un hada mía grosa aquí ha venido Con su magia lo acaban de curar Usted no me conoce, pensamos bubucita Y tengo una hermanita que no puede caminar Es de trencita, uy la sirviera que es bonita Hace seis meses de largo que no puede jugar Por eso yo le ruego a usted los dos tan buenos Que salga suave pronto con toda su bondad Que pase por mi casa Me curaría hermanita Como juro a Pinocho Así podrás curar ¡Ey! 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 ¡Feliz día a todas las mami! ¡Feliz día! ¡Ay va! ¡Feliz día a todas las mami! 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 ¡ El Mercedes en la puerta, esta mansión a la cara, dice lo que ha progresado, bien alta es tu posición, en la salita que estamos, decorando a lo moderno, estos cuadros que la adornan, cuesta todo un mineral, no guardas el acarquillo, no es por plaza que yo vengo, solo decirnos el trato, de la vieja donde está, ¿no es junto? Pobre vieja, ella que está, todo mi piso, que te cuanta el sacrificio, para mandarte tu día, ni siquiera, te sobra de mi cabeza, para poner en la pieza, alrededor de mi mamá, en el cielo. Ella te da y te perdona, pero yo que soy un reo, no te puedo perdonar, porque entre tantas babadas, falta una cosa más cara. Mi joya El retrato de El retrato de ¿Se animan ustedes? El retrato de Ahora Como coro no van a servir Tienen un cero, están aplazados El pasado El retrato de El retrato de ¡Mamá! 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 Vamos a mandar saludos a la gente de Varela A la gente de Brasategui que está presente A la gente de Quilmes Del Loque A la gente que vino de Zárate en especial ¿Eh? A la gente de Corrientes, pasen los libres Gracias por el aguante En esta gran fiesta ¿Qué fiesta papá? Honestamente Una cosa que Una cosa es Contarlo Una cosa es verlo Otra cosa es vivirlo Para nosotros Ustedes son una fiesta Gracias Por estar aquí presente A Gabi y a Robert Muchísimas gracias también Y hablando de mamá Gringo Perdoname Perdoname Bueno Esta ha sido una gran noche El segundo DVD Del Rey Del Monarca El único como decimos El cantor del pueblo Tenemos muchos invitados en esta noche Que van a pasar por esta gran fiesta Queremos invitar A un invitado en especial también Que gracias a Robert A Gastón A Gabriela Vino de Santa Fe En especial Para festejar esta fiesta Y en este día del gringo Los recibimos con todos los aplausos Al señor Alfredo Bernal Freddy Y los nubes Bueno Solo dos pequeñas cositas Pequeñas Pequeñas Nada más Primero Antes que nada Muy feliz día de la madre Para todas Muy feliz día de la madre Eso es lo primero Lo segundo es Con todo mi respeto Y admiración Por esta persona Que ha abierto caminos Para todos nosotros Que veníamos después El agradecimiento A vos Polaco Por la invitación A Gabriela Vaca A Roberto Muchísimas gracias Gracias por esta invitación Para estar aquí Compartiendo esto tan lindo Junto a vos Realmente es hermoso Realmente es hermoso Y es algo muy lindo En decir Si gringo Yo voy Y aquí está Freddy Que nos va a cantar Un temita Para que todos ustedes Aquellos que lo saben Por supuesto También se larguen Y lo acompañan Y le decimos Más o menos así Con todo el coro de joyas 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 Que dice Vamos Polaco No sé Mía Solamente mía Nunca me engañaste Eso yo lo sé A ver todos Nunca nos debemos separar Si somos los dos para el amor En amor Sin mosincerema Flor de piel Por su piel Nos enamoramos Flor de piel ¡Abre la palma! ¡Que no se me caiga! Todo Siempre te di todo Lo más lindo y puro Que es mi amor por ti Mira Agua cristalina Son tus besos Son tus besos Ojos Y son para mí Nunca nos debemos separar Sin tus ojos Para el amor Fuimos y seremos Flor de piel Dos enamorados Flor de piel Toma ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! Tantos amigos por saludar Peque mi querida Peque Magui Elena Jujuy Franco Charly Alcaraz Magui Jorge que es el cumpleaños Para todos ustedes con mucho cariño Con todo mi amor ¡Arriba la reguiza! ¡Arriba la reguiza! No está eso entre mis brazos Dejaré correr el tiempo Como si recién te fuera a conocer No te sientes inmensamente mía Y mucho más aún Representas mi manera de querer Cada noche te he soñado Cada día te he buscado Anhelando verte siquiera otra vez Y a escuchar tu voz Sentir tu aliento Quemando mi piel Como el fuego De aquella primera vez Pero tú Pero tú ¡A ver, por favor! ¡Arriba la reguiza! 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 No te sentí Cada noche te he soñado, cada día te he buscado Anhelando verte siquiera otra vez Y escuchar tu voz, sentir tu aliento quemando mi piel Hubo el fuego de aquella primera vez Pero tú, ¿dónde estás? Y no te prometiste darme nunca más Vivir, crearte en el sol de niño Necesitaba tu cariño y nunca más te vi Lo creeré, estaré feliz contigo aunque después me equivoqué Gracias polaco, gracias, mi gracias Fuertes aplausos Gracias Cosa Dios lo bendiga Fuertes aplausos para este colega Que de Santa Fe vino a participar en esta fiesta Fuertes aplausos para Freddy Bueno Toti, seguimos Fuertes aplausos para Alfredo Bernal Amigos Vamos a aprovechar este momento Este momento donde realmente Estamos en una fecha muy importante Para aquellos que la tienen Para aquellos que no la tenemos Recordarla día a día Para todas las mamis presentes Y aquellos que ya se están formando para ser mamá Simplemente esta canción Esta historia que la decimos con mucho cariño Y compartimos todo Esta canción, esta historia que dice así En abanico todo En abanico Y vivimos Este momento De las mamis Y lo decimos así Madre Te fuiste de tu tierra Donde tú eras trigo Solo queda el horror Donde mi padre Solo sabía dar Con armas en la mano La guerra se lo llevó Y te marcaste con tus hijos En tus brazos El cruel destino Por el mundo Nos llevó Pero en tu vientre Conocía un nuevo fruto Que sin padre Ese hijo Era yo tu honor Madre En tu rojo Que hay mis surcos De mi ser y tus cimientos Por algo Quisiera yo Madre Poco a poco Poco a poco Poco a poco Y así luz Sus ojos se fueron cerrando No la cierres Dios mío Feliz día mamá Cuando más La estoy amando Por algo Poco a poco Poco a poco Por una historia Por una historia Y vida De esta canción De canta Y me dice El monarca El rey El número uno Por una historia Cantada así mismo El rey De monarca Y los girasores Me dice Feliz día Amigos Nos vamos a trasladar A una sesión De temas Donde por supuesto Con el coro De ángel Y lo vamos a hacer Con esto que dice Un ángel Tendrás Y este tema Se lo queremos dedicar A la gente linda De Zárate Campana Que se han llegado Hasta aquí A nuestros amigos Por lo incondicional Gracias Pero muchísimas gracias Por llegarse A esta casa A esta familia Que nos permite A nosotros Estar compartiendo Junto a todos ustedes Amigos Comenzamos con esto Que dice Todos juntos Así Ave María Palmas Y las palmas Y las palmas Arriba Porque canta Sus manos Se han quitas Sus ojos Se han cerrado Venida de novia Así no te vas Porque Dios Visiste Y balas de mi lado Dejando en vano Todos nuestros sueños Todo nuestro amor Su rostro dormido Acaricia mis manos En guardo a los labios Quisiera gritar Sabes que ayer Que ayer me decías Cuando me querías Venida en mis brazos Jurábamos amarnos Antes de ti Señor Señor Se joya Ándame en amor Ándame en adiós Venida de novia Te marcha Hacia el reino De Dios Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozca Toda mi verdad Yo he nacido pobre Así lo quiso el destino Más también los pobres Tienen derecho a llamar Tienes que quedarme Sin mirar los tratos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Gente de ahí desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Como dice Amor de pobre Solamente puedo amarte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Mi propuesta de cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más linda Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos? Si tanto me has querido Si estando junto a mí Pareces que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Dependeré de mi honor Como un veo querido Y en algo te ofendí Yo quiero tu perdón No quiero tu rencor ¿Cómo dice? Devuelve el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos fabricando tanto Que cada vez Nos comprendemos menos Que cada día que termina Si un fracaso Amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos fabricando tanto Que cada día Nos comprendemos menos Que cada día que termina Si un fracaso Amor Si Y la espalda Y la espalda ¡Eh! 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 ¡Seguimos! ¡Sigue vivo! El rey El monarca Él es el número uno Él es el número uno No hay otro Es el rey Y lo tiene acá ¡Chuli! ¡Bocachón! ¿Qué te pasó? Quedátele tocutado ¡Vamos Bocachaja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Palmas! 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 Porque nos vamos y nos seguimos ¡Palmas! ¡Arriba! 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 ¡Acá abajo también! ¡Eh! 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 ¡Vamos! 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 Era una noche de esas lluviosas, oscura y fría Uranjas, dados y vientos, horrible de verdad En nos avanzaba cuando mi hogar volvía Encuentro un pobre niño llorando mal decía Era una noche de esas de recias tempestad De pronto estaca el trueno y al resplandor de un lampo Ilumina un momento aquella oscuridad Mis ojos observaron en este breve instante El mundo de aquel niño tan blanco como un lampo A generar el centro de la medicina ¡Sí! No desperté el norte, el niño sorprendido Trataba de alejarse, pero yo le calmé Le pregunté la causa que así lo había traído Y el niño me repuso a un todo confundido Me sorprendió la noche donde me hace arronter ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Dime que has extraviado La noche es tan horrible, no puede haberla peor Me contestó llorando, soy un desamparado En fin, yo soy un paria, aquel hombre no le he dado Y el mundo me conoce por huérfano, señor ¡Vamos! Lo mismo que en un juicio Y vago por el mundo de manos del dolor Yo fui para mi madre, la cruz del sacrificio La que en su amarga pena me lanzó por un oficio Haciendo de mi vida cadenas de dolor Hay madres que abandonan sus hijos ciegamente Que niegan su cariño, les costan su lucho Hay madres que abandonan su hogar cobardemente Dejan mis comisiones, hoy ya sabádicamente Quizás te llaman madre Madre sin corazón ¡El abuso! ¡Muy fuerte para el Red Julie! Porque esto tiene una segunda parte En un ratito volverá con todos sus clásicos Con todos sus temas Así que nadie se muera Porque lo están grabando Porque le están tomando el rostro a todos ustedes Van a salir en el DVD absolutamente todos En un ratito continúa la segunda parte Pero ahora también... Amigos, amigas Porque esto continúa Porque estamos grabando todos estos momentos emotivos De este sábado de José Dico Latina Un sábado que quedará para siempre guardado en la memoria de todo el mundo Dividir el rey Dividir el legendario La historia continúa La historia continúa Y en este escenario Le damos comienzo A la segunda parte Del show en vivo Y la grabación de El Rey Julie Joya, joya Escuchá Escuchá esto Y las palmas Y las palmas Y las palmas Porque sigue sonando en vivo Segunda parte El Rey Julie lo gira soledas ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡No! 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 No quiero no pensar, prefiero morir Yo la he empatado porque se ha volado De mi amor sincero delante de Dios Era noche oscura cuando en el trabajo Cambiaron de horario y tuve que volver Esto es muy despacio para despertarla Con sobres caricias y besotas y besotas Lo que es esta noche no es para vestirlo Ella me engañaba con otro querer Hoy desesperado saqué del ropero Un arma más del pueblo Los sacrificios Ella era mi vida, ella era sol Y ahora que se ha vuelto para querer ir Cada vez que le ruego, señor abogado No quiero no pensar Prefiero morir Para Abelina y la familia, señor abogado ¡Alá! ¡Lena! ¡Se te ve oscura! Y para mi amigo Chachi, mi ojo ¡Lena! 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 Y dice ¡Lena! 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 Y dice ¡La familia ¡Lena! Y dice ¡Lena! ¿Qué se siente ser un parejo? Condenado y depreciado por el mundo Enferrado por los jueces Que deciden lo que a ellos se les parece Si supieran que se siente Esperando que se acabe la condena Pero el día nunca llega Que sabrán de ese dolor que te hiciera He caído en la copa del destino Y en tu oreja voy a parar sobrevivo Cancelero, cancelero Que alivia el sufrimiento que yo llevo Cancelero porque el nombre es la cesta Que estoy alto de vida entre las rejas Cancelero, cancelero Soy un preso y a vivir poco los hombres Ya no tengo ni siquiera ese derecho Un saludo para Juan Turuguanca Y la familia de Colón Colón, Colón, Colón Santa Fe Así que yo visité la cárcel de Cixi En una de sus sentas solitaria Un hombre se encontraba Un saludo para Juan Turuguanca Un saludo para Juan Turuguanca Y en la tierra de mi vida, señor Yo tuve que matar al ser que el Cixi Más, aún estás como esta, yo la quiero Al verlo con somente y a los dos yo los maté Por culpa de este padre moriré Minutos para la tarde, gracias por recidad La tinta y cesta, la cámara también Mi santa viejecita, que tienes que traer a estar Te entregaré este recuerdo de mí Te entregaré este recuerdo de mí Voy a tener el placer Voy a tener el placer De presentar a un colega A un amigo Un señor Que siendo un piojito En Santa Fe, en la Sociedad de Música Un día Habíamos actuado esa noche juntos Era su grupo, por supuesto Y me preguntó ¿Qué tal lo hice? Y yo le dije Papi, este es tu camino Este señor Que hoy es un señor Carlito para todos ustedes Y nos va a cantar un par de temas Que nosotros con mucho cariño Lo presentamos y le decimos ¿Qué tal Carlito? Bueno, muy contento Muy emocionado De estar con vos En este momento ¿Cómo te quiere la gente? Increíble 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 Gracias Goya Por amar a los músicos de Santa Fe Gracias a Buenos Aires Gracias a todos Por el aguante de siempre ¿Puedo cantar una tuya? ¿Pero a capela? Vamos Yo cuando era adolescente dice Buenas noches Amor mío He venido A despedirme Tener que partir Olvidar así Los momentos que vivimos con amor Cuando veo En tus ojos Ese llanto Que te llama Quisiera morir Olvidar así Quisiera quedarme Pero debo ir Todo Te lo di amor Todo Te lo di a ti Y hoy que tengo que partir Sufro por decir Y adiós Fuerte ese aplauso Ahora sí Lo dejamos a Carlito Que nos va a cantar una canción Donde por supuesto Esperamos La participación De todos Aquellos que realmente Semana tras semana Llegan cuando Carlito está Y nosotros Lo escuchamos Gratamente Así Gracias Goya Gracias Gaby Gracias Roberto Estoy parado aquí En el umbral En esta iglesia Soy Solo un hombre Repica las campanas Hoy te vas a casar Y me tiran de tanto Como se emocionada Me tiran de la llave Y yo que estoy mirando Me pide acordar A que la voy a juntos Nos curamos de tarde Hasta la excesiva Repica las campanas Feliz María del amor Yo tengo Yo soy bello Ayúdame Señor Ayúdame a mirarla En donde es el amor Quisiera yo arrancarla Dentro de mi corazón Palma 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 Arriba Mariola Arriba Mariola Vamos Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón Capió Destino que nació De un sueño De un sueño Sin igual Destino que marcó Un rumbo sin final Altos Fuiste Feliz Resultador De fe Porque en sus ojos Dislumbré tal vez Al amor Que yo soñé Altos Tú eres para mí Tú eres para mí Destino de mi amor Y siempre fiel a ti Mi corazón La acción Escucho tu voz Susurro tu nombre El sueño El sueño El sueño El calor En nuestros rincones No puedo creer Si tú no estás Aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo mal Que hace un año atrás Y siempre todos Vimos los dos Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Mi amor Me hace llegar atrás y siempre tú, 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 tú Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti, mi primera exploración Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Gracias gente, gracias Goya Chau, hasta luego Este momento emocionante El viernes 25, viernes 25, los del Maranado, aquí El viernes que viene, gracias gente Fuentes y aplausos para Freddy Carlitos Fuentes y aplausos Honestamente Para mí es un placer enorme Con estos señores que cuando uno lo conoció Eran chicos Con ilusión Y hoy realmente Son una realidad Que nos permite a nosotros Sentirnos gratificados Fuertes y aplausos Para estos grandes amigos, colegas Amigos, hace muchísimos años atrás Un señor se apersonó Y llegando hasta mí me dice Yuli, esta es mi historia Me gustaría que la hagas canción Este señor es Betito Al cual nosotros con mucho respeto y cariño Compusimos esta canción que dice así Padre querida No me faltes nunca Eres mi guía Mi luz Madre querida Hoy que es Tu cumpleaños Madre de Vengo a estar con vos Y te traigo el regalo El que tanto me pidió Hoy salí de los brillar Esto da una bendición Hoy estoy recuperado Mi regalo es para vos Cuántas veces con amigos Me solías encontrar Me solías encontrar Fumando por los pasillos Tú me ibas a buscar Tus consejos no escuchaba No escuchaba No escuchaba yo tu voz Prefería a los amigos Prefería los amigos La droga y el alcohol Perdóname Perdóname mamá Por hacerle sufrir Perdóname mamá Por volarme de mí Por volarme de mí Por volarme de mí Por volarme de mí Hoy salí del hospital Madre de Vengo a estar con vos Y te traigo el regalo Y te traigo el regalo El que tanto me pidió Hoy estoy recuperado Es toda una bendición Frente a toda la familia Madre te pido perdón Cuántas veces con amigos Me solías encontrar Fumando por los pasillos Y te ibas a buscar Y tus olas te volvían Cargando ese gran dolor Prefería a los amigos La droga y el alcohol Perdóname mamá Por hacerle sufrir Perdóname mamá Por volarme de ti Por volarme de ti Madre te regalo Es el que tanto me pedía Quiero verte reír Junto a toda la familia Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan Que los cumplan Que los cumplan ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Nos vamos! ¡Y Shuri no se va! ¡No se va! ¡Y Shuri no se va! ¡Y Shuri no se va! ¡Y Shuri no se va! ¡Las 7 de la tarde! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Arriba! ¡Hey! Eres como el agua Que ves a ese puerto Eres esa estrella Que ilumina el cielo Y yo Que aún le espero Las décadas de ti Sé que es imposible Amarte de veras Pero tienes todo Lo que yo esperaba De ti Amada mía Que en otras Otras no lo encuentro Ya son Las 7 de la tarde Mi amor Y yo Que aún le espero por ti Sé que estuve Sé que estuve atrás Y que me amará Donde tú y yo 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 Cantinero Cantinero por favor Cantinero por favor Y la parte también, y más que le contaré, porque así usted me ve Hoy me han dicho se ha casado, con el hombre que es mi hermano, mi temo después me iré Hoy me han dicho se ha casado, con el hombre que es mi hermano, mi temo después me iré ¡Arriba, palma! ¡Ahora sí! ¡Arriba, polla! ¡Toma! ¡Otra historia, esa canción! ¡La cantamos, decimos todo polla, polla! ¡Inicé! Tenía cinco años y la estaba, separado de mi madre me encontraba En un asilo de menores me quemaba, niños pobres que no tienen nada Como abuelo cuando tan solo me quedaba, recuerdo el día que el que me dejaba Morrí de ese pedazo para alcanzarla, aferrándome a sus pies le suplicaba No temades si, madre mía, me haces falta, porque me dejas, madre mía, me haces mal Y así crecí al cumplir mis veinte años, y de al fin por la calle me ambulaba Llego loco, morrí para buscarla, sin saber si mi madre me esperaba Al ver las veces y mi alma derruzada, tan viequesita, casi ciega y vencida Su casa era, su casa era, una tabella, joviada de tantas miserias Gringa madre, su hijo ya es su nombre, azulado, su padre, su chisera Y seguimos Sí, sí, eh, 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 eh Arriba, cosa Dale que nos vamos Dale que nos vamos Para vos, Tommy Porque me estarás Espera, no te vayas No he perdido el suerte Espera que estás solo Hoy he venido yo A pedir que me perdone Cuál es el daño que he causado Que me cuente ese mijo Que ha dicho Jesús, señor La canción me ha enseñado Dos años, ya me beso Ya blanca mi cabeza Un hombre sin alma soy Una noche entre tomas Rodeado de falsos amigos Una daga y en mis manos Un hombre en sangre y canción No he venido a buscar Solo a pedirle Y te da solo el Me dice que me perdones Que me ganas tú un poco Sobre el niño este con vos Sí, 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 sí Ahora sí ¡Oh! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Opa! 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 ¡Epa! ¡Golio, glolio! ¡Ticero! ¡Hola, que son hermanos! ¡Hala, Dios! ¡Hala, Dios! ¡Hala! ¡Opa! Tengo a mi mujer que me dice Pepito Me va a mirar ropa Ponerte a cocinar Mira aquí más tarde Ya ves a tu amigo Limpiame de la casa Y a tarde a trabajar Todo lo del barrio Me dice Yo no entiendo ¿Qué me quieren decir? Sale por la noche El rey yo Me hecho uno chato Y me quedó todo triste ¡Opa! ¡Opa! ¡Eh! 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 Manos, chito de esas ¡Tre! ¡Tre, dos! ¡Socio! ¿Socio donde va? ¡Socio! Debe trabajar ¡Socio! Es que tu mujer ¡Socio! ¡La cuidaré ¡Socio! Socio, ¿dónde vas? Socio, ¿qué vas a bajar? Socio, ¿qué crees un buque? Socio, te la cuidaré ¡Abre ese aplauso al estadio! Che, gringo, parece que están dormidos, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir con ello hasta despertarlo y vamos a hacer un par de temas más. ¿Se animan? Sí. Uno más, uno más y nos vamos. De un señor y con este tema nos vamos a despedir. Pará, pará. No van a lograr emocionarme, no van a lograr emocionarme. Nos vamos a despedir rapidito, ¿se animan? ¿Qué quieren? ¿Escuchar una canción? Cumbiambero. Vamos con cumbiambero. Pero pará, gringo, si no hacen palmas y no saltan, no hay fogo, no seguimos, nos vamos. Nos vamos, gringo, quieren cumbiambero, quieren movidos. Y está dormido, joya. A la cuenta de tres. Un, dos, tres. Palmas, 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 palmas. Sigue Julio en vivo. Cumbiambero. 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 Ahora sí. ¡Eh, eh, 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 eh! Oh, 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 oh. Se escucha en la noche un lamento. Rumores de palmeras y valviento. Un llanto que es un grito de escarra, el caserío y la negra soledad aportó su confiandero. ¡Humma! 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 Tan suenan los sabores negros y negros, batiendo palmas juntos vienen ellos. La rueda está formada, choribá y la soledad, tabaco, coirón, el velorio empezó. ¡Humma! 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 El más celoso se sepase un hilo, llora soledad la muerte del negro. Seguimos! 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 ¡Humma! 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 ¡Loco! ¡Yoco! ¡Sí! ¡Ú! Y nos vamos, señor! ¡Banacias, cosas! Hoy quiero cantar para ti, a ti que eres reina de amor Por todos los momentos he vivido, por los sueños concedidos que me has dado compasión Hoy te has llegado al final y que nuestro amor terminó Hacemos de nuevo nuestra copa y gritemos con tristeza por todo lo que pasó Hace triste, decirnos adiós Hacemos de nuevo nuestra copa y gritemos con tristeza por todo lo que pasó Hace triste, decirnos adiós Hacemos de nuevo nuestra copa y gritemos con tristeza por todo lo que pasó ¡Seguro! ¡Eh! ¡Para mi chica! ¡Bumba! ¡A ver cuántos hay acá, eh! ¡Cuántas hay! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cuidadito que ahí viene! Yo he tenido novia fea, yo he tenido novia fea, pero ahorita te pasó ¡Cdiós! ¡Viene un concurso de fea, en un concurso de fea, a todas las en zumindest! ¡Cuando fuimos al velorio, cuando fuimos al velorio a tomar cre Cultural! Y si te quedan las puertas, y si te quedan las puertas Parece un perro burlón No se sabe cuando ríe, no se sabe cuando llora Cuando llega el carnaval, solo le pongo la viola Cuando sale ya de noche, nadie se quiere arrimar Porque si sale la luna, ni le gusta nada Ay que fea, ay que fea Ay que fea tengo yo Que tan fea, tan fea Ni negra que se pasó Ay que fea, ay que fea Ay que fea tengo yo Que tan fea, tan fea Ni negra que se pasó ¡Seguro! ¡Ahora sí! Llegó la parte final Donde no queríamos que llegue Llegó la parte que no queríamos que llegue La parte más Más triste de la noche Fuerte se aplaudió Bueno Vamos a terminar esto ¿Qué podemos decir? Simplemente agradecido Hace muchísimos años atrás Yo estando en el conjunto Los Palmeras Aparecía un grupo En aquel tiempo Y eran los chicos del bohío En aquel tiempo aparecían los del bohío Con su estilo Y uno lo Embelesado Lo escuchaba Los miraba Y también aprendían Y en aquel tiempo Estos chicos Grabaron un tema Al cual Nosotros Con el permiso de ello Lo compusimos Lo compusimos también Y grabamos Estos que son ustedes Ustedes que son nuestra gente Que durante tantos años Nos apoyaron a la música Santafecina Y gracias a los porteños Las guitarras pudieron llegar al sur aquí Y estar junto a todos ustedes Tantos años Y hablo de Los Lamas Los del bohío Maranau Freddy los nobles Tanta gente Que realmente Hicieron posible Que la cumbia Santafecina Tenga Una casa Que son ustedes amigos Y el señor Juan Carlos Roldán Me equivoqué Freddy Me equivoqué Juan Carlos Dennis Pero el señor guitarrista Juan Carlos Roldán Seguramente va a haber Algún video de esto Y vamos a hacer Junto a Freddy Un pequeño homenaje A esos chicos Que comenzaron con su sueño Hace muchísimos años atrás Y nosotros La mitad de un tema Y decirles a todos Gracias Pero muchísimas gracias Y nos despedimos Cantando todos Así Sentados al cordón De la vereda Bajo las sombras De algún árbol Monachón Vimos pasar Poquitos carnavales Careta viva De un pueblo con dolor Primero fue Que sientas musiquera Que sientas musiqueras Siempre reflejos De la felicidad Son solteros Poetas solteros Que dan la flor Al barrio que se va Pueblo divino Pueblo divino Borrudo sabareno Brito contigo Préstame el corazón Quiero el secreto Del hombre de tu río Del hombre chimenea Del canilla cantó Quiero el canilla cantó Chau 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 Quiero el совет Chau imes Chau Bueno, bueno, gracias Freddy, gracias Camisa Consiste, gracias Roberto, gracias Manonado, gracias Roberto Mali, gracias Joya, gracias por el cariño, por el amor y el respeto que vienen hacia el volante, hacia la banda, en guitarra, el gas, en tu pedora, Juan Domingo, en los ciclados, Marcelo, Octapá, Julio, Paco, el señor Tony, el principal, el amigo Bocachón Diego, quien les habla, Jorge, gracias por tanto cariño, así pasó, el show amigo, el dividido, el rey, el monarca, Julio, y los girasoles, que le dicen gracias, y hasta la próxima, chau, gracias Cosa. ¡Aplausos bien fuertes! Así pasó el dividido en vivo del rey, Julio y los girasoles, obviamente que ha quedado retratado para siempre, sus imágenes y el sentimiento y las canciones, pero nosotros seguimos, sigue, José Risco Latina, señor... ¡Aplausos bien fuertes! ¡Aplausos bien fuertes! ¡Aplausos bien fuertes! ¡Aplausos bien fuertes! Gracias por ver el video.